Leo, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Fíjate, Leo, que a ti sí que te van a decir esta semana. Me parece que vi un lindo gatito o una linda gatita. Vas a estar adorable, dispuesto a papachar, dispuesto a complacer, dispuesto a ayudar a quien te pida ayuda. Va a ser una muy buena semana para Leo, pero hay que tener mucho cuidado el no descuidar las obligaciones. Pero bueno, a los matrimonios, a los casados, ¿cómo me les va a ir? Bueno, esta semana ustedes van a estar muy sensuales. Van a estar de buen humor, queriendo compartir con sus parejas. Queriendo de alguna manera involucrarse en lo que ellos hacen o ellas hacen. Y van a estar muy interesados en que su pareja les diga lo hermosos, lo maravillosos, lo majestuosos que son. Esto está perfecto, mis ángeles. Porque digo, cuando los leones andan así, quiere decir que hay que disfrutarlos. Aunque eso sí, mucho cuidadito, Leo. Bueno, esta semana no hagas cosas buenas que parezcan malas, porque podrías despertar los celos de tu pareja y eso no te lo recomiendo. Si te espera una semana tranquila, donde te vas a divertir, donde te vas a sentir muy querido y apapachado, se te puede convertir en un verdadero infierno. Así que a portarse bien y a no hacer cositas que hagan pensar a tu pareja que estás haciendo cosas malas. Por otro lado, ya que vas a estar interesado en involucrarte un poquito más en las cosas de casa, asegúrate de que todo lo que son facturas y responsabilidades están cubiertas para que evites discusiones de pareja. Y bueno, para los solteros, esta semana, ustedes también van a estar hermosos arrebatando suspiros. Ya no digo robando, arrebatándolos. Y con ganas de tener pareja, de que los apapachen, de que los mimen, hasta aquí todo bien. Pero esta semana hay que estar muy atentos a no equivocarnos con la elección de pareja. Si bien es cierto que no me les van a faltar los enamorados ni las enamoradas, también es cierto es que no hay que aceptar a cualquier persona como pareja, porque el león es exigente. Y una vez que se te pase esta etapa del amor, de querer estar acompañado, vas a comenzar a verle los defectos a él o a ella y tendrás que pronunciar esas palabras de Lo siento mucho, pero creo que me equivoqué. Así que si el león está en busca de una pareja, paciencia. Tratan de buscar una persona que de verdad cumpla con esos requisitos que exigen los leones, para que no tengan que decirle a esa persona que se equivocaron y al final tengan por ahí un amor resentido que me les puede hacer la vida imposible. ¿Qué les aconsejo? Pues lo que siempre les digo. Cuando comiencen a salir con alguien, mis angelitos, no prometan lo que no pueden dar. Y eso sí, hay que avisar de qué va la relación. En cuestión del dinero, pues aquí sí leo que va a tener que sacar muy bien sus cuentas. Si quiere terminar bien el mes de enero y comenzar bien febrero. Puede haber algunos gastos imprevistos para los leones en casa o con la familia. Y es mejor que haya dinero, aunque sea poquito en esa cuenta. Trata de no gastar más de lo que tienes y sobre todo, leo, de no abusar de tus tarjetas de crédito, porque muy pronto podrías verte en problemas financieros o bien deudas difíciles de pagar. Así que atento con el dinero y no me gastes lo que no tienes. En cuestiones de salud, problemas digestivos para esta semana. Así que hay que cuidar lo que nos comemos. Trata de comer sano, trata de comer a tus horas y sobre todo de cuidar qué es lo que te estás comiendo. Trata de no cenar copiosamente esta semana y pues si puedes, cárgate tus pastillitas de antiácido por si acaso. Fuera de esto, vas a estar bastante bien de salud. Solamente hay que vigilar qué es lo que nos comemos. Y bueno, en el trabajo, aquí sí, leo, hay que tener un poquito de cuidado. No solamente por tus competidores, esos que ya sabes tú que te envidien, pero que no se atreven a enfrentarte porque van a estar muy pendientes de los errores que puedas llegar a cometer. Evita tomar decisiones apresuradas esta semana porque en todo lo que sea el campo profesional puedes estar tomando algunas bastante equivocadas que te pueden meter en muchos problemas. El consejo de la abuela consulta cada decisión que vayas a tomar con tus superiores para que si llega a haber algún error no vaya a caer sobre de ti la responsabilidad. Por otro lado, las ofertas de trabajo o las invitaciones de ir a trabajar a otra empresa pueden aparecer esta semana. El consejo de la abuela ya sabes cuál es, es lo que siempre les digo. Asegúrate que lo que te ofrecen es real y no pongas en riesgo tu trabajo. Más vale malo por conocido que bueno por conocer, leo. Pero si no tienes trabajo en este momento, esta es una muy buena semana para que busques trabajo. Por otro lado, esta semana hay que tener mucho cuidado con no poner a prueba la paciencia de los jefes. Trata de sacar tu trabajo a tiempo, trata de organizarte lo mejor posible. Y evítame los amoríos dentro de la oficina porque esto te puede causar un montón de problemas esta semana. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos. Aquí leo, pues hay que tener mucho cuidado de no convertirte en un rey tirano. Si bien es cierto que vas a estar de un estupendo humor, también es cierto que vas a estar muy caprichoso. Así como vas a querer que te atiendan, que te digan que te quieren, que te mimen y que te complazcan, también vas a andar muy caprichoso. Mucho cuidado con los caprichos, nada de que esto se tiene que hacer así porque ya dije y punto y final. Hay que escuchar a los demás, sobre todo si vivimos en familia. Y entender que el que tú lo quieras, no quiere decir que lo quiere el resto de la familia. Es una semana donde los leones van a tener que escuchar un poquito a los demás. Y por supuesto, armarse de paciencia y de tolerancia para no terminar discutiendo con la familia. Con los amigos, esta semana es muy probable que te lleves alguna desilusión porque alguno de tus amigos hable mal de ti o de repente te muestre una cara que no le conocías. Sin embargo, pues tómate las cosas con filosofía y antes de disgustarte o creer cualquier cosa que te digan de tus amigos, asegúrate de hablar directamente con la persona y que sea la persona la que te diga si lo dijo o no lo dijo, si lo hizo o no lo hizo, porque esta semana los chismes entre amigos van a estar un poquito intensos y qué mejor si te evitas las confusiones preguntando directamente a la persona en lugar de ir preguntándole a otros amigos, oye, ¿tú crees que haya podido hablar de mí? Oye, ¿tú crees que haya dicho tal cosa de mí? Vamos a evitar todo eso y sé claro y directo esta semana con tus amigos. Y a los chismosos y chismosas de lejecitos, esta es una muy buena semana para Leo. En realidad te va a salir prácticamente todo bien, así que no permitas que por una persona las cosas te vayan a salir mal. Y bueno, con la familia, te repito nuevamente, hay que ser tolerantes. Antes de enojarnos, escuchamos y como dicen por ahí, hablando se entiende la gente. Pero bueno, Leo, hasta aquí me quedo contigo. De verdad, aprovecha esta semana, vas a estar de muy buen humor. Nada de permitir que te pongan de malas ni que te descompongan la semana. Trata de no darle celos a la pareja si eres casado. Y pues última recomendación, mis angelitos de Leo, nada de meterse en problemas de amores dentro de la oficina. Acuérdense que trabajo y amor no debemos de mezclarlos bajo ninguna circunstancia. Así que mucho cuidado cuando pase el compañero o la compañerita de la oficina y nuestro corazón se quiera ir detrás de la persona. Porque esto de verdad que me les va a traer muchos problemas. Y ustedes, mis ángeles, digo, si ya tienen una semana que parece que todo va a ir bien, pues para que se la complican. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y ya se la saben. Si les gustó el video, me regalan un like. Si quieren ayudar a la abuela, pues compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y bueno, si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse, mis angelitos, que aquí los jaloncitos de orejas son completamente gratis. Pero bueno, mis ángeles, que tengan una maravillosa semana. Y ya lo saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.